...un poco la previa de este compromiso, pero vamos a recibirlo a Nelson, ¿te parece bien? Claro, claro. Está con un trajecito, con un saquito medio raro, nuevo, nueva onda. Se lo ve bien a Nelson. Sí, alguien dijo, mozo, me trae por favor una gaseosa. Con un sorte tipo ya norteamericano. ¿Qué tal Nelson? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Jota, ¿cómo estás? Hola Julio, el saludo a toda la audiencia de Canal 13. Estamos esperando simplemente que arranque el partido. Como bien ya se mencionaba, el equipo de Paraguay está confirmado. Es el equipo que veníamos contando esta mañana con estas variantes que ha realizado Daniel Garnero en los últimos entrenamientos. Esperó hasta el último día a Matías Espinosa, esperó a Omar Alderete y también a Andrés Cubas. Ambos, o en realidad los tres, han logrado responder a los últimos esfuerzos médicos y físicos y serán titulares. El equipo de Paraguay rápidamente, Morínigo, la gran responsabilidad para Rodrigo Morínigo. Gustavo Velásquez como lateral derecho de los centrales. Balbuena que portará el brazalete de capitán, acompañando a Omar Alderete y recostado por izquierda Matías Espinosa. Cubas, Villasanti y Ernesto Caballero. La línea de tres volantes, Almirón abierto por derecha, Enciso por izquierda. Y Alex Arce debutará con la camiseta de la Selección Nacional en competencia oficial. Ahora Nelson, la expectativa vimos y en todas las notas que te veíamos, en los enlaces que teníamos contigo, que hay una gran preeminencia de hinchas de Colombia. Claro, se espera que así sea. Y los nuestros van a ocupar un lugar, vamos a tener un grupo que esté alentando a nuestra selección. ¿Cómo está viendo la presencia del público para después ir analizando un poco el equipo? Poco movimiento realmente, Jota, porque uno moviéndose un poquito por aquí, hace un rato nos encontrábamos con algunos compatriotas que en realidad viven en Estados Unidos y la gran colectividad de paraguayos queda en la otra zona de lo que es el gran territorio, el vasto territorio de los Estados Unidos, porque estamos en la zona central prácticamente. Y hay un grupo grande, que también hay que mencionarlo, que está preparando absolutamente todo lo que tenga que ver con la travesía a Las Vegas y el partido contra Brasil. Me parece que en el partido contra Brasil tendremos otra presencia, una mayor presencia de paraguayos. Claro, porque te vemos permanentemente y ahora lo estamos haciendo de vuelta. Por detrás, toda camiseta de amarilla, todas las camisetas de Colombia por detrás, el grito de la hinchada, de los hinchas colombianos. Y sí, y bueno, se esperaba una situación como esta, Julio. Totalmente de acuerdo, mi querido Jota. A propósito del agrupamiento que estamos observando detrás tuyo, mi querido Nelson, en relación a toda la expectativa de esta Copa América y que hay presencia paraguaya con la de Colombia, es cierto. Hay una simple supremacía de la colonia colombiana en relación a este compromiso. Y más todavía por el entusiasmo que despierta, bueno, nacional del equipo de Néstor Lorenzo. Y la expectativa nuestra en torno a este equipo, que habrá tenido varios pensamientos y varios diálogos íntimos en las noches entre Garnero y sus almohadas. Para decidir finalmente este equipo, porque mirá que tuvimos muchas dudas a lo largo de esta faceta preparatoria, ¿no? No sé si la almohada habló con Garnero, ¿verdad? No sé si la almohada le contestaba a Garnero o lo confundía cada vez más. Espero que le haya dado la precisa, ¿verdad? Sí, totalmente. Y es lo que tenemos muchas veces, pero hoy le queremos poner buena onda a la selección, le queremos desear lo mejor, Nelson. ¿Y cómo ves la expectativa, el ambiente que se vive en la selección, ya que estás cerca del grupo, digamos, de la selección, de los dirigentes de frente, un encuentro, un roce, una conversación? ¿Cómo lo estás viendo al grupo? Jota, el jueves, en la previa al entrenamiento, el traslado desde el Hotel de Paraguay, de Paraguay en este caso, hasta la Universidad de Houston, hubo una charla que tendría que haber tenido una duración de 20 minutos, pero se terminó extendiendo casi a 40, 45. Se habló mucho de la cuestión anímica, de la cuestión táctica, mucho análisis de video, es lo que también nos venían deslizando desde el entorno del seleccionado y, sobre todo, volviendo al primer punto. Se venía esperando a tres jugadores importantísimos dentro de la estructura, a Omar Alderete, a Espinosa y a Andrés Cubas. Es por eso que en los últimos tres entrenamientos apareció, de repente, Junior Alonso, en cierta parte, apareció el propio Néstor Jiménez y también Fabricio Peralta, para eventualmente cubrir, si es que no llegaban uno de estos titularísimos. Ahí están los colombianos contentos y con mucha buena energía antes del partido, pero me parece que también la duda pasaba por ahí, Jota, esperar a estos tres titulares hasta el último momento. Pero dentro de esa duda, de esperarlos, la otra duda que queda, ¿llegan al 100%? ¿Llegan a un 60, 70%? ¿Cómo están llegando los tres? La pregunta la realizábamos hace algunos días y lo de Andrés Cubas nos decían que era de por ahí al que más se lo cuidó, porque él había tenido una lesión abdominal que tuvo que parar prácticamente para poder convivir con esa molestia, pero según el último reporte, todos están aptos y al 100%. Me parece que lo de Andrés Cubas y lo de Mati Espinosa. Yo te he preguntado a esto, Nelson, porque estos partidos son aquellos que hay que estar al 100% para jugarlo, por la jerarquía del rival, por la dinámica que tiene, por el recorrido que tendrán que tener estos jugadores dentro del trámite del partido. Normalmente no es aconsejable poner a un jugador a medias dentro de la importancia y el desarrollo que puede tener este partido. Pero si me estás diciendo que sí, que están los tres en condiciones, no esperamos, por supuesto, ver alguno resentido de la lesión en los primeros minutos del partido, tener que recurrir a cambios obligados. Eso es lo que me estaba preocupando justamente, Nelson. Claro, porque nos llegó a suceder en competencias internacionales de perder rápido a jugadores. Y otro punto, me tocó consultarle al profe Garnero hace un ratito nada más sobre el estado del campo de juego. Según lo que han mencionado, hubo una mejoría importante entre lo que se vio ayer, porque ayer antes de la conferencia ingresaron Garnero, obviamente la gente de su staff, y Julio Enciso, que han sido los designados para hablar en conferencia de prensa, y había un poco de preocupación debido a esa conexión que debe existir entre el césped híbrido y el césped natural y el césped artificial en este caso. Así que también es un detalle a seguir, a tener en cuenta en el desarrollo del partido. Hay algo, perdón, Nelson, hay algo muy importante. Hay un reclamo casi generalizado por el estado de las canchas, de los escenarios. Argentina se quejó. Argentina, igualmente, sí. Argentina, también. Ahora digo esto haciendo referencia un poquito a lo que estás comentando en cuanto a lo que hablaste de la selección nacional en relación a días atrás, en donde se puntualizaba la actitud, el estado de ánimo de los jugadores, el temperamento de nuestra selección nacional. Sin embargo, en contrapartida, no va a ser de la partida, valga la reiteración del concepto. Gustavo Gómez, nuestro capitán, de quien se habla siempre de su temperamento, de su enjundia, de su trabajo en relación justamente a lo que significa esa actitud dentro de la cancha. Es cierto. Reclamamos siempre a Gustavo Gómez de Palmeira campeón varias veces, siendo nuestro capitán, lo que no estamos viendo en la selección nacional. Pero él hoy no está de entrada en este compromiso ante Colombia, Jota, ¿no? No, no está. Claro que no está. No, pero acá tenemos que ser claros. Yo creo que muchas veces hay que separar las cosas de lo que representa anímicamente Gustavo Gómez y lo que es futbolísticamente el nivel que está. Nelson, Gustavo no está pasando un buen momento y, bueno, creo que esa es la razón por la cual hoy no está, ¿verdad? No hay nada, no hay ninguna otra cosa, ¿verdad? No. Siempre menciono, Jota, que Villar, que habló el sábado al mediodía, empezó a dar más pistas que el propio Garnero ayer. Porque él habló de que había jugadores que anteriormente eran indiscutidos y que en la previa a una competencia sé que se realicen estos cambios. Hará o tendrá el efecto de que, ¿cómo decirlo? Que los 26 estén mucho más concentrados, entendiendo que ninguno es indiscutido y descartado. Pero estamos hablando de que dos titularísimos, en este caso, como Gómez y Sosa, al menos en la previa, hoy no arrancan. También se había hablado en un principio que Almirón no iba a arrancar el partido, finalmente está confirmado. Se mantiene la dupla entre Balbuena y Alderete, que fue la de mejor rendimiento en aquel partido frente a Perú. Fue lo mejor que mostró la sobriedad y la solvencia que tuvo esa zona defensiva central. La presencia del Mati Espinosa. Él tiene un problema de pualgia, ¿verdad? Sí. Él, incluso Jota, recuerdo el entrenamiento a 48 horas del primer amistoso que tuvo Paraguay contra Perú. Él estaba trabajando en el equipo titular, pero resintió esa molestia y eso lo termina apartando. La realidad es que también era otro jugador al que le estaban echando un ojo, realizando el seguimiento, pero según el último reporte, llegan óptimas condiciones al debut. Caballero, Ernesto Caballero, cuando se habló de Fabricio Peralta, que parecía iba a tener la primera opción, hasta se recordó por qué no fue Píriz Damota, por qué no fue convocado dentro de todo lo que se estaba manejando. Y cuando se recurre a un tercer volante de marca, suena y aparece el nombre y ahora confirmado de titular Ernesto Caballero. Es el hombre que, bueno, pensamos dentro de lo que puede ser el trámite del partido, el que va a estar ahí como un galgo corriendo, todo mordiendo en el medio de la cancha, tratando de darle el equilibrio a Paraguay. ¿Te parece que por ahí pasa el tema? Pasa que la selección Colombia, más allá de James Rodríguez, tiene a Richard Ríos, que es justamente compañero de Gustavo en el Palmeiras, y me parece que él será el encargado de realizar ese primer anillo de presión, porque Cubas será el más posicional, al menos uno cree eso, pero imaginamos que dentro del desarrollo del partido tendremos mucho menos la pelota en relación a la selección cafetera, y me parece que también termina siendo por eso, Jota, porque entrenó con Mati Rojas, intentó con Matías Rojas, pero finalmente se terminó jugando por la cuestión nixta que te puede dar Ernesto Caballero, es por eso que al final la duda era Ernesto o Peralta, pero como lo conoce y como es un jugador de su mesita de luz, Garnero termina optando por Ernesto. ¿Vos sabés que este tema de Matías es diametralmente opuesto a lo de Ernesto Caballero? A mí no me quedaba duda si lo ponía a Matías iba a ser un equipo mucho más lírico, un equipo, digamos, mucho más frágil en el medio de la cancha. Yo no tenía dudas de que iba a poner tres volantes, la duda que yo tenía era si Fabricio arrancaba o arrancaba Ernesto, pero finalmente se inclina hacia Ernesto Caballero, un jugador que él conocía, esto hay que recordar. Sí, totalmente. No se olviden de que Garnero lo llevó a libertad cuando él estaba en River y fue una sorpresa para todos, fue una sorpresa que lo haya llevado a Ernesto Caballero. No solamente lo llevó, lo puso y lo mantuvo y le rindió a Ernesto Caballero. No vamos a entrar a negar, digamos, porque muchos hablan de la jerarquía entre tal o cual jugador, este juega acá, este juega allá y parece que los nuestros no tienen la suficiente, digo, cuando digo los nuestros, hablo del campeonato local, no tienen la suficiente jerarquía como para integrar una selección y a mí me parece que en la cancha hay que demostrar eso. Y esperemos que Ernesto lo pueda hacer en la tarde de hoy. Mirá que va a tener mucho trabajo en esa zona como bien decías, Nelson, con jugadores como Arias, Lerma, Río, Lucho, Díaz que se tira por izquierda pero van a buscar, hay que tratar de cubrir espacio y por allí creo que el trabajo que tengan que hacer Cuba, Villasanti y Ernesto va a ser a destajos, mirá que van a estar tratando de cubrir todo ese frente. Ahora Santos, quería decir esto, perdón, quería decir esto, Nelson, en relación justamente a la presencia de Ernesto Caballero y No, la de Fabricio Peralta en relación a lo que significa hoy Ernesto Caballero un jugador que es táctico, más táctico que Fabricio Peralta que es un hombre que llega bien al gol, por ejemplo, es un hombre de media distancia, un hombre que no está dentro de ese contexto de lo que significa el jugador mecanizado, táctico, de tal manera acceder o apoyar al medio campo o justamente marcar a alguien porque Fabricio Peralta es mucho más suelto futbolísticamente que Ernesto Caballero. Y son puntos de vista, mirá que Fabricio es un volante de marca. Sí, pero la misma cosa se ha ido y de vuelta. No, no, pero no sé, no, hoy no. Hoy no, claro, hoy está, hoy está, le toca a Ballero. Yo no lo veo mucho a soltar a sus volantes, verá, todo va a recaer en la zona de Enciso, en la zona de Almirón y en la zona de Alex, así que por ahí va, va a caminar, por eso decía la recuperación de la pelota y hay que ver a quién hay que dársela, ese es otro tema, verá. Bueno Nelson, este, las expectativas porque creo que ya vas a tener que ir metiéndote al estadio, o sea, que te quedes sin lugar, este, ¿cómo estás viendo la expectativa? ¿Qué genera esta selección paraguaya en Houston, en Estados Unidos? Yo creo Jota, que es el momento de dar un paso al frente, me parece, y es lo que mencionó el propio Justo Villar, si es que hay lógica en este deporte, que por suerte hay veces que no la tiene, la obligación la tiene la selección colombiana y también la tiene la selección brasileña, es por eso que, más allá de esa cuestión, es tratar de encontrar una liberación que la selección paraguaya no ha logrado encontrar liberación en los últimos años y a partir de ese punto empezar a trabajar con una selección que deberá llevar el peso del partido y si Paraguay logra jugar en un bloque bajo, cerrar espacios y empezar a desquiciar a los creativos de Colombia, me parece que podríamos lograr capitalizar espacios al contraataque. Creo que esa será la propuesta inicial de Garnero, siempre y cuando todo logre el desarrollo que ha planificado el técnico argentino. ¿Vos sabés que esto me trae a la memoria? Aquella famosa frase que usa mucho lo de Río de la Plata, ¿eh? ¿Quién es punto y quién es banca? La vieja historia, como jugando un poco entre el punto y banca. Y cuando tenés la responsabilidad como la va a tener Colombia hoy, porque Colombia es el favorito, Colombia es el que todo el mundo piensa que le puede hacer tres goles de diferencia a Paraguay, y por el momento lo dijo Córdoba, el arquero de la selección colombiana que jugó mucho tiempo en Boca Junior. Paraguay no juega nada, Paraguay no, cuando le preguntaron cómo veía a Paraguay dijo no juega nada. Y creo que esa es una motivación que tiene que tener Paraguay. Y también le tira todo el fardo de la responsabilidad al equipo colombiano. Como diciendo, muchachos, si no ganan este partido se van a casa, ¿verdad? Entonces, por ahí pasa un poco el tema de tirarle la mochila de favorito a Colombia y por ahí buscar sacar provecho de esa ansiedad o digamos de ese apresuramiento que pueda tener Colombia en definir el partido. Un estalle muy importante, Jota, en relación a lo que está comentando Nelson desde Houston en relación a la última conferencia de prensa. Se puntualiza mucho más lo que dijo Justo Villar que es lo que dijo Garnero. Sí, por eso dijo. Usted sacó más conclusiones con lo de Justo Villar. Bueno, tampoco el técnico te va a regalar nada, ¿verdad? Sí, pero... Bueno, Nelson, sabemos que tenés que ir ya directo ya a meterte a la cancha. A ver, imágenes de Nelson, por favor. Le quiero preguntar algo a Nelson para despedirlo. ¿Verdad? ¿Por qué se ríe usted, Rivera? ¿Por qué se ríe? ¿O sabe lo que le llama? Porque estoy completamente de acuerdo. No, no, no. Que al final Garnero, no, no. Garnero escondió mucho. El que estuvo más suelto fue Villar. Villar prácticamente confirmó que no arrancaba Gómez, que no arrancaba Sosa, que había cambiado de arquero. O sea, a partir de sus declaraciones empezamos a sacar muchas conclusiones. Sí, de acuerdo. No, no, yo decía nomás que usted... Le tengo que hacer la última pregunta para despedirlo. Ese es el tema, eso ahí, por eso pensé que sonreía. Me imagino que ya sabe la pregunta que le voy a hacer, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta, Jota? ¿El saco que tiene? ¿Habla inglés o habla español? No, no, no. Habla español. Habla español. Bueno, perfecto. Habla español, habla español. Sí, señor. No sé si habla español o habla... Bueno, muy elegante Nelson. Vaya ya, métase a la cancha, ya está por arrancar el partido. 17 con 33 tenemos aquí. Una hora menos en Houston. Vamos a estar en permanente contacto, Nelson. No se despegue, no se despegue de nosotros. Un abrazo. Español de España. Abrazo grande, Jota. Nos escuchamos pronto. Es lo que te dije, Español de España. Español de España.